Entrevista con Carlos Uñiga, la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Estela Ponce. Indicó que con la homologación de su mandato, tiene más tiempo para avanzar en temas de infraestructura. Además destacó los avances que se han logrado en racionamiento de agua y en desarrollo sustentable. Hace tres años que iniciamos nuestra administración. Será un periodo en el que durará cuatro años y medio para homologar las elecciones del 2015 de gobernador, alcaldes, diputados locales y legisladores federales. Pero además ha tenido un plus, una posibilidad de tener un año y medio más para planear y poder concretar muchos proyectos que tenemos todavía que hacer ahí en La Paz. Yo creo que muchos alcaldes quisieran eso, ¿no? Tener no solamente los tres años, cuatro, como lo dicen en Coahuila, sino cuatro años y medio porque les queda poco tiempo. ¿Qué podría ser en realidad con la reelección de los alcaldes que se implementará más adelante? Pero hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Definitivamente. Los ayuntamientos son muy demandantes. Hay una serie de necesidades de servicios, de proyección, de inversión, no solamente gubernamental, sino también de necesidad privada. Y planear creo que es lo mejor y a nosotros se nos ha permitido gracias a este tiempo que tenemos en esta ocasión especial. ¿Qué se ha hecho en el sentido de infraestructura? ¿Qué es básicamente lo que queda pendiente cuando los alcaldes tienen tres años nada más? Bueno, nos hemos dedicado sobre todo a visualizar los principales problemas que teníamos. Desde el inicio, el problema del agua ha sido el problema fundamental. El suministro del agua a La Paz. El suministro del agua para La Paz. Teníamos 20 años con los mismos mililitros de agua y con el triple de la población. O sea, ¿se racionaba el servicio? Se racionaba, se raciona aún porque estamos por culminar gracias a los compromisos también del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se está por terminar en un par de meses un acueducto que viene de 80 kilómetros hacia la ciudad de La Paz. Y esto va a permitir surtir de manera ordenada y adecuada la ciudad de La Paz. Hay una cultura ya local en la que hemos podido avanzar, no solamente nosotros, sino por algunos lineamientos que tenemos de la Secretaría de Semarnat, pero también hoy colocados como el primer municipio que el Banco Interamericano de Desarrollo eligió como proyecto de desarrollo sustentable en México. El primero. El primero. ¿Qué significa eso? La verdad es que tiene un significado muy grande porque esto se hizo en el primer año de nuestro gobierno. Pudimos contar con la presencia de gentes muy importantes que han hecho planes para el municipio, proyectos tomando en cuenta las voces locales, por supuesto, en materia de transporte, en materia del cuidado ecológico, en materia de capacitación incluso de nuestros funcionarios para que estén cada vez más a la altura de lo que requiere una ciudad capital con tanto potencial como tiene La Paz. Bien, cambiamos información a los deportes en la afición. Ricardo Magallán, Daniela Cuen. Adelante.